Uno puede vencer demonios con opiniones, con palabritas, con tontadas. La guerra demanda guerreros. Primera de Samuel capítulo 17 y vamos a leer solo dos o tres versículos sueltos. Dicen el versículo 8. Versículo 11. Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué les pasó? Tuvieron gran miedo. Terminamos con el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante cuarenta días. Quiero que observen que el filisteo venía a donde estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no iba donde él. Y lo hacía en la mañana y en la tarde por cuarenta días. Constantemente. ¿Cuántos se dan cuenta que el enemigo puede ser más persistente que algunos cristianos a veces? Pon la mano en el corazón y dile, Padre, gracias por un corazón de guerra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Ecclesiastes capítulo 3 dice claramente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego dice en el versículo 8. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En hebreo la palabra tiempo en Ecclesiastes 3.8 es la palabra ed. Que quiere decir estación, lapso de tiempo u época. Es importante que tú entiendas que por más espiritual que tú seas. Por más que tú ames a Cristo. Por más que una iglesia esté comprometida con la visión de Dios. Van a venir los tiempos de guerra. Es imprescindible que la gente entienda que ha sido profetizado. Que habrán épocas enteras donde el pueblo de Dios va a tener paz y gloria a Dios por ello. En cegadores hemos visto grandes tiempos de paz. Nuestra generación cristiana ha visto grandes tiempos de paz. Pero yo soy un creyente de que en este momento la atmósfera espiritual está cambiando. Y estamos en guerra contra las tinieblas. Alguien debió decir amén aquí. No me mires así. Yo no pedí la guerra. Tú tampoco la quieres. Pero la atmósfera espiritual no te pide permiso para cambiar su clima. No sé si me están entendiendo. El pueblo de Israel no quería guerra. Nadie quiere guerra. No nacimos ni fuimos creados para la guerra. Fuimos creados para el paraíso, para la paz, para la abundancia. Mucha gente dice no oren por problemas. ¿Quién tú has visto orando por problemas? Los problemas no hay que pedirlos. Ellos llegan solos. Tú tienes que batallar las bendiciones. Tú no tienes que pedir enfermedad. La enfermedad se aparece de golpe. Tú tienes que batallar tu sanidad. Y batallar tu bendición. Y batallar las cosas que son para Dios, por Dios y en Dios. Este no es el cielo. Esta es la tierra. Y en la tierra tendremos aflicción. Pero. Confiad porque Él la venció. Él venció el mundo. Él venció al príncipe de este mundo. Al final ganamos. Él venció al príncipe de este mundo. Él venció al príncipe de este mundo.